De Bahía Blanca, una gran ciudad que nos recibió maravillosamente. Hoy estamos pues ya partiendo y no sin antes agradecer todo el apoyo, todo lo que hemos recibido por parte del Espíritu Santo en este momento, ¿no? Con nuestros queridos, con Gaby y también con Luis. ¿Cómo están chicos? Muy bien, la verdad contento. Muy bien. Muchísimas gracias por todo el encuentro. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y pues la primera vez que estamos aquí, pero contentísimos de que todo se dio tal como estaba indicado en el plan. ¿Qué temperatura tenemos? Menos 4, ¿no? Menos 4 grados. Menos 4 grados. Se van de Bahía Blanca con una muy baja temperatura, pero que la situación de calidez no de incluya, ¿no? Con el clima. Claro. Nosotros nos hemos sentido muy halagados por la visita de ustedes, con Gaby y creo que toda... con mucha gente que de repente los ve a diario por el canal de YouTube, porque ustedes hacen una visión de los milagros y de repente hoy nos toca estar con ustedes. Entonces eso es algo que realmente nos halaga. De haber alcanzado esa meta que surgió sin querer de una charla de amigos en una sesión de Skype una noche. que entregamos vos, que vengamos y de lo que hoy se está haciendo ya. Nosotros hemos contado mucho, no sé vos, por la visita de la oportunidad de conocerte, de conocernos a Gloria también, la verdad muy lindo, la verdad una compañera bárbara de vos. Yo, tú lo dices ahora, pero a mí que es una pata de ese bífode muy clara en tus expresiones, muy... con mucha cancha, como decimos los argentinos. Con mucha cancha. con mucha cancha, como decimos los argentinos, lo cual creo que le doy una cuota de... o sea, le agregó valor todavía a la visita de ustedes y a lo que vamos a compartir esto. También nos hicimos ese genero, como ustedes, en el canal de tres países específicos. Claro, que muy pronto podamos regresar. Estamos de verdad muy agradecidos. Creo que ha sido una experiencia de sanación para todos, porque en el mismo taller, pero también en el compartir, ¿no? Y con nuestros amigos el llegar a un sitio, siempre con nuestra casa, en la familia, siempre con mucha confianza, con mucha protección también. Por eso queríamos hacer este pequeño video para que quede registrado. Y estamos muy bendecidos y agradecidos por este encuentro, por este reconocimiento. Gracias. 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 Vamos. Vamos. Chao, chicos. Chao. Chao.